Amigos de Sabor Tropical, estamos ya en minutos, bueno, minutos que suba la Bella Luz, celebrando ya sus 29 años, estamos con el gran David David, ¿cómo estás? Felicidades. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, gracias a todo el público que ha venido el día de hoy a celebrar nuestros 29 años de trayectoria musical. Perfecto, maestro, ¿qué está preparando hoy a David? No va a faltar, imagínate, esa canción, todo en vida. La verdad, hemos preparado un show muy bonito para todos ustedes, espero que estén atentos y sé que le va a llevar a todos sus corazones. Perfecto, estamos aquí con la nueva integrante conocida ya en el mundo de la música, Naldi, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz, contenta, muy ansiosa, créeme, de estar celebrando aquí por primera vez con la familia de la Bella Luz, sus 29 años, ¿no? Contentísima. ¿Cómo así te llamaron? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo la recibiste? Uy, de verdad, es una gran oportunidad, siempre he escuchado y he visto mucho a la Bella Luz, admiro mucho a todos sus cantantes, todas sus canciones y feliz de estar aquí ahora con ellos, ¿no? Muy bien, bueno, toda la suerte del mundo para ti, sabemos que lo vas a hacer muy bien, todo el éxito, el estadio está lleno, ¿ah? Uy, muchísimas gracias, tenemos un show espectacular para hoy. Muy bien, Naldi, seguimos aquí, ¿tu nombre cuál es? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra. También nueva en la agrupación, ¿no? También nueva, hace un mes acabo de ingresar a la agrupación La Bella Luz. Perfecto, Alejandrita, ¿qué canciones interpretas tú en La Bella Luz, por ejemplo? Yo interpreto Sol y Medio y el Mix Gilda, que ahorita está dando la obra en TikTok. Muy bien, perfecto, estamos con Milagritos. Milagritos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy feliz y muy contenta de estar aquí en nuestro 29 aniversario, de verdad, agradecerle a todos ustedes por su apoyo, sin ustedes esto no sería posible, de verdad, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo con La Bella Luz, Milagritos? Mira, hoy día ya cumplo dos añitos. Dos añitos. Digamos que eres un poquito como que la que tiene más tiempo acá. Ah, bueno, el que tiene más tiempo ahorita es David. Bueno, de las chicas. Ah, ya, de las chicas, sí. Perfecto, una canción que es clásica en tu voz, por favor, la que tú desees. La capela, a ver, bueno, base de amor. Esta se dio amor el que siento por ti, es y muchas cosas que me harán feliz, con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien, estamos aquí con un nuevo integrante también, mi estimado, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin André. Kevin, Kevin, maestro, toda la suerte del mundo, ¿cómo te sientes de pertenecer a La Bella Luz? Estamos emocionados de poder compartir nuevas experiencias musicales con excelentes compañeros y muy feliz, muy feliz a celebrar el 29 aniversario de La Bella Luz. Muy bien, estamos con el animador, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están los nervios? ¿Cómo están ese ánimo? Ahí contento, nervios para nada, solo feliz, contento, con el corazón lleno de emociones para hoy, de mostrar y dar todo nuestro talento al público de Lima Norte. Y felices por cumplir 29 años de trayectoria de tu orquesta La Bella Luz y gracias al maestro Oscar Custodio. Así que gracias, gracias a todos los conectados, gracias a toda nuestra fanaticada, a todos los que están presentes. Este hermoso video quedará grabado de parte de tu orquesta La Bella Luz. Y para los amigos de Sabor Tropical, con mucho cariño, un gran abrazo, los estimamos, los queremos muchísimo. ¡Cuídense! ¡Como estamos! ¡Buenas noches! ¡Lima Norte! Y a todo el Perú, ya estamos en nuestro 29 aniversario, el orquesta La Bella Luz.